¿Qué es lo que se hace? El abogado promedio en nuestro distrito hace un esfuerzo enorme para lograr reunir todas esas condiciones y lograr llevar justicia a esa familia o a ese amigo o a ese vecino que tiene en el barrio. Y de repente nos parece a nosotros que esta ley lo que hace es generar una persecución respecto de la abogacía en general, atacando incumbencias que son importantes y son relevantes. Ya no es de ahora, pero esta bandera la vuelve a tomar esta gente, el presidente en particular. Y consideramos que detrás de esto hay una cuestión ideológica sustancial que el colegio debe velar y debe luchar por estas incumbencias que hacen a la tarea cotidiana de un trabajador común y corriente, como es un profesional independiente que es el abogado que representa en este caso el colegio como organización. ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!